Hola, soy Florencia Fares, docente de macroeconomía y becaria doctoral en el Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo en la Escuela de Economía y Negocios. El trabajo que les voy a presentar se titula Desafíos para las políticas de estabilización de la alta inflación y aunque en la literatura se abordan las causas de la inflación moderada, alta e incluso hiperinflación, todavía queda un lugar pendiente para las políticas de estabilización que toman a la distribución del ingreso como una variable relevante del proceso. Por eso el objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura existente sobre estabilizaciones detectando los mecanismos que podrían impedir que este proceso sea exitoso y durable. El punto de partida son los modelos de conflicto distributivo pero teniendo en cuenta los retos asociados a los equilibrios interno y externo en las estabilizaciones de la alta inflación. El trabajo muestra de qué manera la sostenibilidad externa es crucial para el éxito de un proceso de estabilización ya que se conjugan las expectativas y los fundamentos de la economía doméstica que dan sostenibilidad en la transición desde un orden macroeconómico de alta inflación a uno de baja. Asimismo se explica cómo los shocks externos pueden poner en riesgo el propio proceso desinflacionario dando lugar a ciclos inestables. Se concluye que resolver la alta inflación conciliando las aspiraciones sociales y la estabilidad macroeconómica es otra divina coincidencia. Este trabajo estará publicado pronto para que puedan leerlo.